hola amores qué tal estáis espero que todo vaya muy muy bien mirad aprovechando que estaba haciendo este camisón este jersey empezado por el cuello y que siempre surgen muchísimas dudas con esto y que parece que es como un mundo matemático superior o sea como si diera mucho mucho miedo hoy os voy a contar cómo calcular los aumentos para este canisú en realidad hay muchas formas de hacerlo cada maestrillo tiene su librillo y también depende de las exigencias del guión es decir que depende de los dibujos aquí sólo hay unas texturas muy sencillitas que no me hacen falta múltiplos de ningún punto en especial o sea es muy sencillo como si lo queréis hacer liso entonces si por ejemplo hubieran dibujos de jacar o tal pues ya estaríamos hablando de otra cosa pero yo creo que para entenderlo lo mejor es hacer un canesú liso en la que solamente tengas que comprobar si los aumentos que han quedado bien liso o yo que deseo con vueltas de punto bobo y liso en fin una cosita muy sencilla para ver exactamente si estos aumentos a ti te valen yo creo que sí porque no es ninguna fórmula mágica es una cosa como muy lógica muy intuitiva y ahora os explicaré sobre el papel cómo es que yo he calculado este canesú ya veréis cómo os vais a atrever de aquí en adelante pues quédate conmigo hasta el final suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho dale a la campanilla de notificaciones para que youtube te comunique cada vez que subimos un vídeo nuevo si te gusta el vídeo también dale a me gusta porque así a mí me ayuda a que el vídeo tenga más difusión y todos estemos más contentos si vale pues empezamos mira he hecho aquí este dibujo bueno más o menos que es como si fuera pues el canesú del que estábamos hablando esto sería el cuello y esto sería en el momento en que íbamos a separar las mangas y el cuerpo bien pues entonces haciéndolo muy sencillo veréis este esquema os lo voy a dejar en el tutorial escrito en mi página web que como siempre os dejo el enlace en la descripción de este vídeo sí bien entonces las medidas que vamos a necesitar yo no sé si se ve muy bien voy a acercar más aquí de momento sólo vamos a necesitar la muestra de tensión por supuestísimo yo tengo aquí la mía esta es mi muestra de tensión ya bloqueada o sea ya lavada y para que de todo lo que tenga que dar o bien dándole un poquito de vapor también según la fibra esto es lana 100% con lo cual la lavas y entonces ya coge todo su esplendor entonces mi muestra de tensión dice que 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto son 24 puntos y 38 vueltas ya está ya lo tenemos todo solucionado entonces para hacer el cuello yo lo que hago veis aquí cuello 56 centímetros que es el contorno de cabeza como si os fuerais a hacer un gorro si por ejemplo lo queréis muy pegado al cuello entonces hay que restarle un poco que sería lo que lo que llamamos la holgura negativa es es decir que de la medida sacamos unos centímetros para que no nos quede tan holgado no mucho porque si estamos midiendo la circunferencia de cabeza es para que nos pase por la cabeza al jersey que a veces esto pasa que luego no para lo pegadito que lo queremos no nos pasa pero bueno como vamos a hacer un elástico podemos calcular una holgura yo que sé de 4 centímetros por ejemplo holgura negativa entonces serían 52 de todas maneras sin holgura negativa si vamos a hacer un elástico pues el elástico ya recoge un poco lo hacemos con unas agujas más pequeñas medio número un número dependiendo de cómo queráis este cuello de cerrado el contorno de pecho sin apretar en mi caso son 103 centímetros luego el alto del canesú se calcula de la siguiente forma un 25% del contorno de pecho un 25% del contorno de pecho vamos a verlo voy a estar todo el rato moviendo la cámara pero es que es así un 25% del contorno de pecho si mi contorno de pecho es 103 por el 25% me dice que son 25 con 75 25 con 75 que yo le he puesto 26 centímetros porque redondeo para arriba de todas formas puedes medirte el el alto del canesú por esta parte o sea aquí es donde realmente vamos a separar las mangas o sea imagínate un wrangland pues así y la fórmula también nos dice que el contorno de brazo es un 30% del contorno de pecho vamos a ver contorno de pecho 103 por el 30% nos dice que son 30.9 no sé si lo veáis pero fijaos os tendréis que fiar de 30.9 son 31 evidentemente yo le he dado un centímetro más porque también os podéis medir el contorno de brazo y ver cómo lo queréis por lo tanto mi contorno de brazos se ha convertido en 32 hasta aquí ya tenemos muchas cosas tenemos que aquí son 56 centímetros tenemos que aquí son 103 más 32 centímetros y 32 centímetros para las mangas pues ya son muchas cosas vamos a apuntarlo vamos a hacer una pequeña separación para las mangas y aquí vamos a apuntar 32 centímetros 32 centímetros aquí 103 centímetros y aquí 56 centímetros en el cuello cuántos son 56 centímetros según mis puntos pues muy fácil me voy a la muestra aquí y hago la fórmula divido 56 centímetros entre 10 que son 5,6 5,6 y lo multiplicó por 24 puntos y esto me da 134,4 yo voy a poner 135 puntos 135 puntos si bien y cuántos son estos centímetros pues mirad 103 centímetros más una manga más la otra manga más la otra manga y estos son 167 centímetros ahora vamos a calcularlo en puntos 103 centímetros son 103 dividido entre 10 por lo tanto 10.3 10.3 multiplicado por los puntos que hay en 10 centímetros que son 24 247 puntos 247 puntos voy a poner 247 puntos puntos aquí ya especificó puntos aquí podéis especificar centímetros que hubiera estado bien y ahora 32 centímetros que mide mi brazo por dos son 64 pero voy a calcularlo por separado porque así luego me va a venir bien 32 dividido entre 10 son 3.2 por 24 puntos que son mis 10 centímetros son 76,8 que voy a decir que son 77 que vamos a reducir y ahora más puntos 77 puntos total que yo al final de la pieza tengo que tener 247 37 más 77 más 77 que son 401 puntos muy bien aquí voy a poner cuello 135 puntos entonces ahora voy a calcular la diferencia que hay entre los puntos que montaré y los puntos a los que tengo que llevar por el tanto 401 punto menos 135 puntos que montaré tendré que aumentar 266 puntos aumentar muy bien vale pues esto hay que sentarse así como lo estoy haciendo yo no querer ahora acordarse de todo sino pasito a pasito a ver qué necesito a ver qué necesito a ver qué necesito pues necesito esto lo otro lo voy calculando así entonces estas dos rayas azules que significan pues significan que yo por norma cuando salgo del cuello o sea que he hecho el elástico o he dejado o he hecho un montaje un montaje provisional para hacer lo que necesito un montaje provisional para hacerlo luego que ya lo visteis la semana pasada o tal en seguida hago un aumento de dos puntos y un aumento entonces tengo que dividir los puntos del cuello para ver los puntos del cuello para ver los puntos que yo tendré cuando llegue aquí a la raya azul que será aproximadamente un centímetro a las vueltas que me den para hacer este aumento entonces yo si hago dos puntos y un aumento dividido los puntos que he puesto entre dos y me salen 67 y medio o sea que yo cuando llegue aquí tendré ya 67 y medio no puede ser vamos a poner 68 tendré 135 puntos más 68 que son 203 puntos aquí la segunda raya azul está de aquí es a 6 centímetros del final donde yo ya quiero tener todos los puntos para repartir 567 no tiene tanta importancia el caso es que un trocito antes de que vayas a separar mangas pues tú ya tengas este volumen no vas a aumentar en esta vuelta y separar en la otra no vale entonces aquí 6 centímetros aquí tendré en esta raya azul yo ya tendré los 401 puntos por lo tanto que me queda para aumentar pues si mi canes un mide hemos dicho 26 centímetros o sea todo esto de aquí de la raya morada a la raya morada de aquí aquí mide 26 centímetros no tengo mucha costumbre de poner centímetros y hay que poner esto quiere decir que del azul al azul medirá 20 no 19 perdón porque si este trozo tiene 6 centímetros y este de aquí tiene un centímetro más o menos de aquí del azul al azul ya tengo 19 centímetros bien pues ahora voy a hacer la cuenta ya sabéis si habéis hecho ganchillo un círculo o ganchillo o lo que sea o los gorros que cuando cogemos una frecuencia de aumentar o de disminuir cada dos puntos luego tres luego cuatro luego cinco cada vez aumentas o disminuyes los mismos es decir que si yo aquí he montado 135 puntos y haciendo dos puntos y un aumento he aumentado 67 puntos o 68 habíamos dicho si al cabo de un trozo hago tres puntos y un aumento aumentar igualmente 68 puntos y si al cabo de un trozo hago cuatro puntos y un aumento habré aumentado los mismos o sea si sigo la misma frecuencia voy sumando uno primero dos aumento 3 aumento 4 aumento 5 aumento siempre siempre habré aumentado 68 puntos cada vuelta vale entonces si yo tengo que aumentar 206 puntos esto quiere decir eran 67 y medio pero no vamos a no hay medio punto no existe hemos puesto 68 para redondear arriba luego tendremos en cuenta que que se nos habrán perdido por ahí dos puntos pero ya no pasa nada si yo tengo primero 135 puntos más 68 hemos dicho que son 203 puntos este es el primer aumento habré tejido dos puntos y un aumento hagámoslo bien bien en el segundo aumento yo tendré estos 203 puntos más 68 puntos del segundo aumento y serán 271 puntos y serán 271 puntos ya habré tejido 3 puntos y un aumento en el tercer aumento tendré 271 puntos más 68 puntos 233 39 habré tejido 4 puntos y un aumento ya estoy llegando a los puntos que necesito que son 401 punto en el cuarto aumento yo tendré 339 puntos más 68 puntos más 68 puntos 407 puntos ya habré tejido 5 puntos y un aumento pues mira qué bien el que más se aproxime si me faltaran 10 o me faltaran 20 esto se arregla en una otra vuelta pero bueno ahora de momento a mí me va muy bien ¿por qué? porque yo estos 401 puntos los he calculado sin holgura y claro no va a ser un jersey pegadísimo al cuerpo si fuera pegadísimo al cuerpo y yo lo quisiera así de pequeño de 401 pues entonces aquí lo que haría cuando llego aquí es ver los puntos que me quedan que seguramente serían 61 y repartir 339 puntos dividido entre 61 me daría más exacto pero a mí 6 puntos de holgura más los que ahora os explico le voy a dar pues no me molestan ¿sí? vale entonces ya os digo si no tenéis que multiplicar 339 dividido entre 61 y os daría que cada 5 puntos y medio tenéis que hacer el aumento en vez de cada 5 cada 5 y medio ¿cómo se hace un aumento cada 5 y medio? si no existe pues haces 5 puntos un aumento 6 puntos un aumento 5 puntos un aumento 6 puntos un aumento y así consigues el 5 y medio pero bueno a mí ya me va bien 6 puntos más con estas agujas y esta lana que es fina y estoy trabajando con un 3 de 25 no me va a suponer mucha holgura ya me va bien entonces aquí en el primer aumento que hemos dicho que es nada más salir del cuello o del montaje si el cuello lo hacemos luego ya tendré un aumento y aquí 6 centímetros antes de terminar el canesú ya tendré otro aumento aquí he calculado 4 aumentos para llegar a mi número ¿no? pues entonces me faltan 2 ¿y qué haré? pues repartir si aquí tengo 19 centímetros lo divido en 3 partes y vienen siendo 6 x 3 18 unos 6 centímetros uno aquí y otro aquí y aquí es donde yo aumentaré aquí había el primer aumento segundo aumento tercer aumento y aquí habrán por ejemplo 6 centímetros 6 centímetros y 7 centímetros 6 centímetros 6 centímetros y 7 centímetros 6 x 2 12 y 7 19 que son los centímetros que tengo ya está o sea parece mucho más así explicado que si te pones a hacerlo total tienes 3 medidas y te montas el canesú con esta lógica de aumentos perfectamente como cuando haces ganchillo ¿vale? entonces lo que hablaba de la holgura cuando llegues a separar las mangas normalmente se añaden unos puntos a la aguja para que haga la forma esta de debajo del brazo entonces a partir de lo que te sobre o te falte aquí puedes ponerle pues no sé por ejemplo en este caso que son agujas tan pequeñas o sea los puntos ocupan pocos pues le puedo poner 8 o 10 puntos incluso 12 si no me hacen falta 6 o sea de 6 a 12 puntos estaría bien por lo tanto yo como aquí ya tengo 6 puntos más de lo que mis medidas tipo o sea las ajustadas al cuerpo daban más 8 puntos que le voy a añadir cuando se pare el cuerpo y las mangas a cada lado son 16 en total yo tendré 423 puntos tendré 22 puntos más de holgura dentro de la circunferencia que esto a mí ya me está bien 22 puntos pues deben ser unos 8 o 9 centímetros en total que ya me va bien de todas maneras lo que tienen estos tal es que en cualquier momento tú pasas un hilo y te lo pruebas y aquí puedes ver un poco más o menos pero yo creo que con esta fórmula pues no no te va a fallar así que ahora pues lo que te digo lo ves un poco mucha acumulación pero total lo único que tienes que hacer es la muestra evidentemente medida de la cabeza contorno de pecho el alto del canesú y el contorno de brazo ya te salen solos el primer aumento ya lo tienes marcado y el último también o sea enseguida del cuello porque se necesita y un poquito unos centímetros antes del final del alto del canesú y solamente ya ves en este caso dos puede ser que saliera uno en fin y esta es una forma de hacerlo que te va a quedar una forma bonita redondeada y que te puedes hacer tu primer jase circular o el que hace 25 y luego tú a partir de aquí es cuando te darás cuenta de cómo puedes repartir los dibujos pues mira si aquí tienes el segundo aumento pues aquí le puedo poner una textura de múltiplo de cuatro si me faltan dos puntos trampeo si me sobran dos también o sea que no es tan grave pues no sé yo espero que esto os haya ayudado no os he explicado que o sea en al principio del cuello se hacen unas vueltas cortas para darle esta altura al cuello de de la espalda para que esto quede así porque una cosa que yo no soporto son los cuellos así a no ser que me haga un escote barco pero que se suba de adelante a mí me gusta que tenga la forma de escote una vez puesto esto no va a ser tan tan pegado y entonces para hacer esto lo que se hacen es unas vueltas cortas si os interesa el tema de las vueltas cortas del cuello me lo contáis en los comentarios y os haré un tutorial sobre esto y si os interesa esto que os he dicho veis aquí yo he separado mangas he añadido los puntos si os interesa pues como separar las mangas y tal pues también me lo ponéis en los comentarios y yo pues para hacerlos para haceros un vídeo que no os interese para nada pues prefiero que me digáis y haceros un vídeo en el que todos estemos contentos de acuerdo pues cualquier duda me preguntáis muchísimas gracias por estar aquí te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao un abrazo enorme y nos vemos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos